Si tú quieres celebrar esta Navidad muy bien No te debes olvidar de aquel que nació en Belén Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Muchos están celebrando la fecha del nacimiento Pero del niño Jesús no se acuerda ni un momento Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Vamos a poner a Cristo de nuevo en la Navidad Para bien y para la gloria de toda la humanidad Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Importante es la familia Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Cuando él nacía en la tierra El Cristo vino a la tierra nació, murió y resucitó Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera Y lo hizo con amor para él nacía en la tierra Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Mi canción para el Mesías a Jesús el Salvador Que nació en aquellos días y nos regaló su amor Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra Recuerda que sin Jesús la Navidad no existiera La Navidad comenzó cuando él nacía en la tierra